Un agradecimiento aquí al Presidium, gracias, síndica, saludos para el señor presidente, regidoras y regidores, y también agradecerle a la comuna que me acompaña, a los medios de comunicación. Venimos recorriendo desde Guajá, lo hacemos con mucho gusto y somos orgullosos que la sierra de Zongolí sea la cuna que nos ha dado a los padres. El padre Juan Ortesuma y Cortés no dudó encontrar a indígenas, creollos, para llegar a esta región, a toda la sierra de Zongolí, pasar por Orizaba y llegar hasta Tehuacán. Por eso llevamos ya 34 años, 32 meses, se cancelaron dos por el tema de la pandemia. Hoy lo hacemos con mucho orgullo, con mucho corazón, porque cuando él se suma bajo el mando de Nicolás Bravo y también a Morelos, por eso hoy estamos con el México independiente. Muy seguramente el estandarte fue la primera bandera del México independiente. No me queda más que agradecerles a todos y decirles que viva Agonizado y que viva Zongolí.